Cada acción es energía. Sella las puertas y ventanas para mantener la temperatura interior. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, Sociedad Anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Si compras en autoservicio La Mabel en Galvez, ahorras todos los días. Martes, descuentos del 10% con débito Banco Macro. Los miércoles, si pagas con tarjeta Mutual San Carlos, 10% y con tarjeta Crédito Banco Santa Fe, 20% de ahorro. Santa Fe débito 10% de descuento. Y no te olvides, los viernes y sábados, te bonificamos un 10% si compras con efectivo o débito. Autoservicio La Mabel. Tradición y calidad. 20 de junio y Alberti Galvez. Estación del Centro. 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128. Teléfono 034 66 494 025 y 034 66 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal. Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Otolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes. Belgrano 517. Teléfono 480 062. Cada acción es energía. De noche apaga la llama del piloto de calefones y termotanques. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. De noche apaga la llama del piloto de calefones y termotanques. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias. El noticiero central de Canal 10 para Galvez y la región. Para Canal 20 de Bernardo de Rigoyen y FM 95.7 Estación del Centro. Cielo nublado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 19 grados y una humedad del 72%. Tarjeta Mutual y Turismo Mutual Argentino te proponen 10 cuotas sin interés para que realices ese viaje que tanto anhelás. Aprovechá esta promoción en servicios internacionales reservados durante el mes de agosto. Por consulta, acercate sin compromiso a las oficinas de la Asociación Mutual o comunicate al 03 404 420 689. Tenemos una muy buena noticia en materia deportiva. Las panterictas que fueron las que estuvieron alojadas la semana pasada en nuestra ciudad haciendo la preparación para el Mundial de U18 femenino de volei están invictas y enfrentarán a Brasil en octavos. En el cierre de la fase de grupos de campeonato mundial sub-18 que se desarrolla en Santa Fe y Rosario, las panterictas vencieron a Cuba en un partido infartante por 3 a 2 con resultados de 23-25, 16-25, 25-20, 27-25 y 15-11. Argentina revirtió un 0-2 en contra y terminó invicto la fase de grupos luego de las victorias ante Eslovenia, Alemania, Corea y el equipo cubano. El conjunto de Stanislav Bacchino culminó en la primera posición del grupo A y jugará este miércoles ante Brasil, cuarto de la zona B, por los octavos de la final del torneo a partir de las 20 horas en el estadio de la Universidad Tecnológica Nacional. Este fin de semana es como se conmemoró dentro de también aparte de la fecha del 17 de agosto, que es la fecha del aniversario del fallecimiento de nuestro libertador, el general José de San Martín, también los 200 años del cruce de los Andes. En la escuela 305, que lleva su nombre, hubo un acto y también hubo presencias de los granaderos a caballo. Hablamos con uno de ellos, con Augusto Reyes. Estamos muy contentos de haber participado en este acto, en esta ceremonia. Y de allá le agradezco a los bomberos por el recibimiento ahí en el cuartel, a la directora que me esperó allá a la una de la madrugada, anoche. Y muy contentos, la verdad, por esta experiencia, en este lindo acto que se acaba de realizar. ¿Cómo surge la invitación para llegar a Galvez? Bueno, la invitación es, se habla con el recibimiento, ahí van a relaciones presidenciales, y coordinan el día para el acto o visita. Y de ahí venimos nosotros, con nuestra presencia, ahí compartimos con ustedes en este acto. ¿Qué significa, por ejemplo, integrar este cuerpo que custodia Casa de Gobierno y la Presidencia de la Nación? Bueno, significa que nosotros estamos para custodiar al presidente, tanto en la actividad que realiza en Casa de Gobierno, y en cada acto que se realiza, estamos siempre ahí para, con nuestra presencia, para ayudar a la comunidad. ¿Qué le pareció el recibimiento bueno de la gente también, del acto en general? La verdad que muy bueno, como ya dije, en el momento que nos recibieron anoche, las directoras de la escuela, y cuando llegamos al estallón de bomberos también, nos recibieron ahí los bomberos. Fue un buen trato, la verdad que nos sentimos muy bien recibidos acá. No tenemos datos, pero en definitiva creemos que no es la primera vez que llega un regimiento a la ciudad de Galvez. Pero, de alguna manera, esto también forma parte del interior del interior. O sea, cómo también un cuerpo de élite podía estar en esta ciudad y se cumplió. Sí, nosotros, cada vez que se hacen las visitas, se coordina con la escuela que pide esa visita, o la escuela va hacia la unidad, hacer una recorrida del museo, o más que nada, para ver lo que son los... ¿Es difícil, por ejemplo, puede haber llegado con lo que usted necesita, que son los caballos del regimiento? Perdón. ¿Es difícil llegarse con los caballos del regimiento? ¿A veces se quiere ver? Sí, más que nada es el traslado, ese es el problema. Para venir de allá hasta acá, ese es el problema que tiene con lo que es ganado. Pero no es difícil de realizar, nada más que hay que coordinar muchas cosas, y bueno, ese ya escapa a mí, yo no coordino eso. Y bueno, por último, ¿qué mensaje le deja a la población, a la gente que veste esta nota, en esta fecha especial de conmemoración de San Martín? Un gran adepto. La verdad que me llevo los mejores recuerdos de este acto. Le agradezco a toda la gente la presencia, y que se mantenga, que cada acto que se realice, que sea concurrente con la comunidad, que participe, y si podemos estar nosotros, también participar tanto acá, en esta escuela, como en la escuela que tengan acá. Pero mira si voy a cortar la luz para cambiar una lamparita. Sí, sí, puede pasar. Por eso, corte la energía eléctrica para realizar cualquier reparación en la instalación o en artefactos. Es un consejo de la Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Energía positiva en la ciudad. Continuando con los actos que se realizaron en la Escuela 305, General Don José de San Martín, hablamos con su directora, Mónica Pozo. Bueno, hoy a la tarde recordamos los 200 años del cruce de los Andes del General José Francisco de San Martín. Bueno, un hecho que contó con presencias realmente importantísimas. Sí, mucho público, muchas autoridades, y la verdad superó altamente las expectativas que teníamos. ¿Cómo es esto de que la Guardia Presidencial, parte de ella, esté aquí en Galvezol? Bueno, en realidad yo te cuento. Esto surgió de un viaje educativo que hicimos hace dos años a la ciudad de San Lorenzo, donde nuestros alumnos vieron el cambio de guardia. Y bueno, quedaron estupefactos. O sea, no se habían re emocionados. Entonces, yo al ver esto, después de una charla que tuvieron los alumnos, donde ellos les explicaron en San Lorenzo, en el convento, cuál era su uniforme, las partes y todo eso, yo me quedé con uno de ellos y le pedí de hablar con algún jefe. Y bueno, y así surgió todo. Me dieron un teléfono y bueno, este año, el año pasado lo quise hacer, pero bueno, problemas personales no me dejaron hacerlo. Y bueno, este año, desde febrero que estamos con esto, o sea, yo ya desde febrero lo gestioné. Y bueno, enseguida me dijeron que sí, sin ningún problema. Bueno, un propósito educativo muy importante, porque tenemos que señalar que este 2017 ha sido realmente un repunte grande de lo que es este establecimiento, junto con el inicio del ciclo lectivo 2017, con la presencia permanente de las autoridades, con Alejandro Rillardo, con Paz Cruz Jiménez. Habla a las claras de la participación que han tenido ustedes en este crecimiento. Sí, la verdad que nos hemos propuesto muchos objetivos este año y bueno, se nos están dando, aunque hay mucho por hacer todavía. Y ¿sabés qué? Tengo que agradecer porque la verdad, para lograr estos objetivos solos no se puede. Siempre hay un equipo de trabajo y hay gente que colabora. La comunidad de Galvez fue muy buena al recibir esta idea que yo les fui comentando uno por uno y fui pidiendo ayuda, inclusive para pintar, para que la escuela se vea diferente, más linda. Y se fueron sumando al proyecto hasta, bueno, hasta hoy, que por supuesto vamos a seguir más, pero bueno, hasta hoy llegamos acá. Bueno, y quiero felicitarte a vos, a la comunidad educativa, por todo lo que han hecho y por lo que seguramente harán a futuro. Sí, esto recién empieza, hay muchos proyectos, así que la verdad que, bueno, estoy muy emocionada y sobre todo quiero agradecer muy especialmente a los alumnos, a las familias de mis alumnos que han colaborado, inclusive para traer elementos para que se vistan en los ensayos, trayéndolos en contraturno a ensayar, y en especial a todo el equipo, asistentes escolares que han trabajado en contraturno y a los docentes que también en contraturno se han reunido. Y la verdad que estoy muy, muy contenta y los felicito de todo corazón. Gracias. Gracias. ¡Gracias! La Municipalidad de Galvez lanza nuevos cursos en Punto Digital. El municipio de nuestra ciudad informa que se encuentra abierta la inscripción a los nuevos cursos que se editarán a partir del mes de septiembre en el aula de Punto Digital que funciona en las instalaciones del Liceo Municipal Boulevard Paster 444. Los cursos son de The World Avanzado, se va a editar los días lunes de 18.30 a 20.30, Excel Avanzado los días miércoles de 18.30 a 20.30, Redes Sociales e Internet los días miércoles de 20.30 a 21.30, Corel Nivel Inicial los lunes de 9 a 10 horas. Todos los cursos tienen una duración de 3 meses, frecuencia de una clase semanal y son absolutamente gratuitos. La inscripción está abierta hasta el 31 de agosto. Para más información comunicarse a los teléfonos 03-404-155-25-939 o 155-38-639. Recuerden que son cupos limitados. La semana pasada los bomberos voluntarios dieron curso de Brigada de Salud Joven. Esto fue en la Escuela de Comercio número 44. En esta oportunidad lo que vamos a ver, le vamos a explicar a los chicos lo que es el manejo de la vía aérea y la obstrucción de la vía aérea y la ventilación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver una parte anatómica, siempre muy superficial, para que entiendan sin hablar con palabras médicas, terminología médica, sino ponerse al nivel de los chicos para que puedan incorporar esos conceptos y después pasar a la parte práctica. ¿No va pasando de a uno a probar lo que están hablando? Primero vamos a hacer una introducción, dar la clase teórica y después la idea es hacer como dos grupos, tres grupos. Tenemos maniquí para darle más dinámica a lo que es la clase, que no sea tan aburrida. Y porque la parte práctica es lo que más introducen y lo que más le queda a los chicos. Ya han realizado otras capacitaciones, ¿cómo ven el interés de los chicos? Esta personalmente es mi primera capacitación, yo soy docente de la UNL de aquí de Galvez, de la carrera de enfermería. Entonces, un poco trasladamos los conceptos y vamos amoldando siempre a quien recibe el mensaje, a quien va a estar dirigida la capacitación. En este caso, son chicos de la escuela secundaria, que la idea es que vayan incorporando estos conocimientos, conceptos de a poco y que queden y no se olviden. Siempre hago hincapié que la parte práctica es más importante que la teórica, porque siempre podemos en cualquier momento volcarnos nuevamente al libro, leerlo y ya recordar lo que nosotros estuvimos aprendiendo. Pero la parte práctica, aprender de los errores y las técnicas bien correctas para después que nos queden y al momento de necesitarlas, poder aplicarlas. ¿Estas capacitaciones continúan hasta fin de año? Estas capacitaciones continúan cada 15 días. Nosotros vamos rotando por las diversas escuelas. Bueno, creo que él estuvo bomberos haciendo la primera clase. Nosotros nos toca esta otra clase y vamos a volver después nuevamente en otra oportunidad para dar otro temario. ¿Recordamos las edades de los chicos que están participando? Las edades son cuarto y quinto año. Con vista, la visión es que pueda la brigada quedar en el colegio el año que viene un cuarto capacitado y también los que se van yendo puedan también expresar sus conocimientos y desarrollarlo, tanto sea en su vida, en un terciario. Eso no tiene límites. Esta siempre sirve para toda la gente. No hay específicamente un lugar donde solamente lo vamos a aplicar. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Cielo anulado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 19 grados y una humedad del 72%. Vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Cada acción es energía. Sella las puertas y ventanas para mantener la temperatura interior. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores, con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Si compras en autoservicio La Mabel en Galvez, ahorras todos los días. Martes, descuentos del 10% con débito Banco Macro. Los miércoles, si pagás con tarjeta Mutual San Carlos, 10% y con tarjeta Crédito Banco Santa Fe, 20% de ahorro, Santa Fe débito, 10% de descuento. Y no te olvides, los viernes y sábados te bonificamos un 10% si compras con efectivo o débito. Autoservicio La Mabel. Tradición y calidad. 20 de junio y Alberti Galvez. Estación del Centro 95.7 Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128. Teléfono 034 66 494 025 y 034 66 494 323 Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, seguros generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Abyss, Vandalia. Y además somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes. Belgrano 517. Teléfono 480 062. Cada acción es energía. De noche, apaga la llama del piloto de calefones y termotanques. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. Continuamos con 10 noticias. Cielo nublado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 19 grados y una humedad del 72%. Por ahí se espera una máxima de 22 grados. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo. Para mañana jueves, bueno, sigue el pronóstico diciendo que va a haber lluvias con una mínima de 13 y una máxima de 20 grados. Continúa el mal tiempo con lluvias para el día viernes con una mínima de 12 y una máxima también de 20 grados. Y aparentemente el día sábado también continuarían las lluvias y el mal tiempo con una mínima de 11 grados y una máxima de 19 grados. Esperemos que este pronóstico no se cumpla porque realmente vamos a tener lo que resta de la semana con bastante inestabilidad y lluvia. Esto es el pronóstico extendido del tiempo. Datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Informa la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Ligoyen Limitada. Una propuesta para alcanzar los índices productivos en carne y leche de los países líderes. Más de 300 establecimientos ya participan de la propuesta Fronterizate de Biogenesis Vagó. Que facilita la aplicación de un modelo de gestión entre los productores ganaderos para igualar los índices productivos de los países líderes. Se estima que en Argentina y la región la producción de carne puede aumentar entre un 20 y un 30% y la leche entre un 15 y un 20% con inversión en tecnología y un manejo adecuado. Fronterizate propone una alianza de trabajo entre el productor, el asesor veterinario y el laboratorio de Biogenesis Vagó. Quien brinda su asesoramiento para la implementación de un plan sanitario orientado a mejorar los índices productivos. Trabajando sobre todo en la prevención y tratamiento de enfermedades subclínicas que tiran abajo la productividad en los establecimientos. Informó la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada que anuncia su próximo remate de feria el día 6 de septiembre en Bernardo de Irigoyen. Aquellos interesados pueden recabar informes en las oficinas de la cooperativa en Juan 23 128 o comunicarse al teléfono 03466 424 025. Así lo informó la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada que anuncia que su próximo remate de feria es el 6 de septiembre en Bernardo de Irigoyen. Este fin de semana se disputó una nueva fecha de la Liga Galvense de Fútbol donde uno de los principales partidos era que Barrio Este recibía la visita del líder irigoyense. El cual irigoyense venció por 2 a 0 a Barrio Este y hablamos con su director técnico Camerún González. Sí, la verdad que por ahí no lo pudimos cerrar antes pero las situaciones las creamos. Por ahí tal vez el plantel al ser muy joven comete algún error en la definición pero lo importante es ganar y ganar en tranquilidad para lo que viene. Sí, pero por ahí el primer tiempo fue un poco más peleado, digamos en el segundo supieron encontrar los espacios jugando con la cabeza. Sí, no, no, seguro. Yo creo que nosotros teníamos que estar fríos porque los espacios estaban. Yo les dije a los chicos que teníamos que corregir un poco la marca del medio que era donde en la segunda pelota nos ganaban ellos. Y creo que ahí lo logramos, logramos corregir eso y por eso por ahí generamos tantas situaciones en el segundo tiempo. ¿Qué le diste Irigoyense que ahora está puntero con tanta confianza que no tenían otros torneos? No, no sé. La verdad que yo creo que me encontré con un grupo de jugadores con una predisposición para trabajar extraordinaria. Yo se lo digo siempre a ellos, han pasado 7 meses ya de laburar y no lo hemos dado cuenta porque nunca hubo ningún palo en la rueda para nada. Ni para entrenar, ni para pedir los materiales para trabajar. La verdad que encontré un grupo, vuelvo a repetir, con muchas ganas de trabajar y pibes que yo lo veía cuando hicimos la pretemporada con un potencial y realmente me demostraron que estaban para jugar. Yo pensé que eran recambio para el plantel y después terminaron jugando porque hay muchos chicos de categoría 99 que están jugando. Es importante, por ahí vos conocías a Irigoyense, reforzarle ciertos puestos cuando encontraste el equipo o más que nada trabajarle la cabeza. No, yo creo que había que más que nada trabajar con ellos. Porque yo creo que el potencial está, lo que pasa que estaba todo medio dispersado en el club y fue un poco unir todo eso, trabajar, trabajar mucho con ellos en el aspecto psicológico. O sea, para lograr armar un equipo competitivo y vos pensás que este plantel, salvo Cecchini, que es un chico que viene de día, y Pablo Arnés, el resto de todos los jugadores del club. Así que yo creo que tenemos un potencial más allá de lo que pueda pasar este año. Uno por ahí mira los años siguientes y hace una radiografía de cada club y entonces ahí es donde se ilusiona que tenemos un plantel, como yo siempre digo ellos, como para sentarnos en la mesa grande de la liga. Y bueno, yo le digo siempre, hay tres sillas que normalmente siempre están ocupadas, que es Unión, es Santa Pabla y es Colonia, y hay una cuarta silla que quiero que sea la nuestra. Y entonces por eso trabajamos para tratar de que los jugadores se convenzan de que todos los años podemos darle pelea al campeonato. En cuanto a la tabla de posiciones, Cecchi, que uno de los que sigue, por lo menos faltaba un poco de minuto para que termine y va perdiendo 2 a 0. Ah, mira, no lo sabía, bueno, ese resultado nos favorece, más allá que Unión tiene un partido pendiente todavía, pero nos favorece porque obviamente nos deja posicionados prácticamente 6 puntos arriba del segundo, así que eso es bueno. Seguiremos trabajando nosotros y tratando de corregir lo que podamos corregir para que este equipo sea más fuerte en los play-offs. ¿Para qué este grigoyense? Yo creo que la gente se ha ilusionado y la verdad que eso está bueno porque por ahí uno habla con los dirigentes y me dicen cómo colabora la gente, la cantidad de gente que va hoy a la cancha, que es mucho más de las que venían teniendo, que no habían hecho nunca una campaña como la que hicieron. Entonces ya la ilusión la tenemos y yo creo que no soy nadie para cortársela, lo ideal sería terminar este año levantando la copa y si no fuera así el trabajo hasta hoy está la verdad que muy bien representado por los chicos. Bueno, tenemos la tabla de posiciones después de haber disputado esta nueva fecha de la Liga Galvense de Fútbol, donde Irigoyense es el único puntero y absoluto con 35 puntos, le sigue Unión y el Ceci Básquetbol Club con 29, Atlético Belgrano con 27 junto con Santa Paula, Esportivo Arijón con 26 puntos, Atlético Casas 24, el Deportivo Jorge Númeri 23, La Pepita de Coronda 20, Barrio Oeste 17, Vecinal Galves 14 puntos y le cierra la tabla 9 de Julio de Arocena con 4 puntos. Recordemos que todavía Unión tiene un partido pendiente para disputar frente a Barrio Oeste, lo que podría que venciendo Unión se podría acercar un poquito más a Irigoyense, puntero absoluto en la tabla de posiciones de la Liga Galvense de Fútbol. Y continuando con el fútbol, también otro de los encuentros fue el clásico entre Santa Paula y el Club Deportivo Jorge Númeri, que finalizó empatado en 0 a 0. Hablamos con Sergio Andino, director técnico del Club Deportivo Jorge Númeri. Sí, la verdad que sí, fue muy trabado desde el inicio, nosotros sabíamos que era así, los clásicos lamentablemente se juegan así, si no se abre el marcador muy temprano, es roce, choque, empujones y por ahí no hubo claridad de ninguna de las dos partes. Y lamentablemente, bueno, es por ahí como escuché que dijo Tete Hernández recién, creo que el árbitro empezó a sacar tarjeta de entrada, el partido se condicionó, hubo expulsado, un expulsado por parte, así que lamentablemente no salió un buen juego. Bueno, en cuanto al equipo y a los resultados, más allá de que hoy se haya empatado, ¿sirve este punto a que se suma? Sí, la verdad que sí, vinimos con ganas de ganar, planificamos la semana como poder ganarlo, pero bueno, siempre es bueno sumar de visitantes y más un clásico, nos costó, nos está costando horrores poder armar el equipo porque hoy éramos 12 jugadores, no podemos componernos con el tema lesiones, enfermedad ahora y expulsiones, así que bueno, estamos armando el equipo como se puede y bueno, gracias a Dios estamos sumando. Para colmo de males, el que era expulsado era uno de los mejores jugadores que estaban teniendo en este momento el esporte. Sí, la verdad que sí, yo creo que, o lo que hablamos en el vestuario, me parece que es un jugador de lo más buscado, creo que es temperamental, pero tampoco los árbitros saben cuidar a los jugadores que realmente intentan jugar al fútbol, no solamente por el jugador nuestro, yo creo que está pasando con Tudino, de Ceci, con Meso de Unión, creo que por ahí no se juega lealmente, porque van a buscar realmente a los jugadores claves de cada equipo y bueno, habrá que recuperarnos, hablar con Ariel, pero es como vos decís, el jugador más desequilibrante que estábamos teniendo últimamente, él y Blas Zapata, así que bueno, ahora veremos la semana cómo podemos rearmar el equipo. Yo lo escuchaba en la cancha que Blas Zapata pedía que por favor no le tiraran pelota en profundidad, porque tenía miedo a desgarrarse. Sí, la verdad que sí, también Blas viene de un desgarro, en los entrenamientos lo estamos cuidando, no está haciendo el mismo trabajo que los compañeros por ese sentido, porque no está 100% recuperado y tampoco queremos perderlo para lo que resta del torneo, porque sinceramente es un jugador muy importante para nuestro esquema de juego. Bueno, hoy Irigoyense aparentemente ganó y bueno, se empieza a dejar en la punta. Sí, sinceramente lo que queremos nosotros como club, como equipo, es que los dos punteros se alejen y que realmente dejen que los demás peleemos para ganar un puesto o un puesto más arriba de lo que se pueda, porque creo que ya se está tornando inalcanzable Irigoyense, así que bueno, y nosotros tratamos de apuntar a seguir sumando y llegar lo más alto posible a fin de año. Continuando con el tema de deporte, el municipio de la ciudad invita a la tercera actividad del senderismo rural, con el objetivo de promover hábitos saludables, prácticas de deporte y actividades recreativas, invitamos a esta caminata que se va a realizar el día sábado 26 de agosto, distancia total aproximada al recorrido 16 kilómetros, horario de salida 13.30 horas desde el playón del ferrocarril, destino casa de campo de familia Burini. Incripción gratuita, media hora antes de la salida y a partir de los 14 años de edad, los menores de edad deberán ir acompañados por adultos. Requisito, presentar certificado médico. En caso de mal tiempo, consultar al teléfono 03404-155-04-674. Cielo nublado en Galvez y la zona, con una temperatura actual de 19 grados, para hoy se espera una máxima de 22 grados. Hasta aquí, las noticias de Canal 10. Los invitamos a continuar viendo la programación del canal 20 de Bernardo de Yrigoyen, o escuchando FM 95.7, estación del centro. Nos volveremos a reencontrar mañana en el horario habitual de las 12.30. Que la pasen ustedes, muy buenos días.